Bueno gente, estamos aquí en el FAST TOURNAMENT 2.0 Aquí tenemos a ZURRACO, el mejor falco del país, contra Rene, la leyenda Vamos a ver señores, ZURRACO ha estado muy caliente en los últimos torneos últimamente Dándole feo a gente para quedar en el top 8 en varios torneos Vamos a ver que puede hacer aquí en contra de la leyenda Rene Que ya lleva una vida menos Empezaron en Final Destination, muy interesante Rene y la vieja escuela son muy buenos en este mundo No sé por qué ZURRACO habría optado en entrar aquí al Final Destination Tremendo shield game que tiene Rene, un tremendo grab game Al igual que un punish game, pero hablando de punish game, aquí tenemos a ZURRACO con un down smash para quitar la primera vida Rene Bueno, hace unos ratos, unos momentos pasaron unos... Unos teams ZURRACO estaba haciendo teams con Lain Quedaron en lo que es el tercer lugar, si mal no recuerdo Pero volviendo aquí, Rene Fallando los tech chases, algo que es muy bueno Para él Tenemos a NOMI, el hombre verde Señoras y señores René aquí haciendo de la delman Primera entrevida Primera mano para René La leyenda Sí señores, con M Leyenda ¿Qué es lo que dice? ¿Tú me oye? Claro que sí, NOMI, dime, ¿cómo tú ves esta mano? ¿Qué es lo que tú dices? Yo creo, loco, que ZURRACO totalmente puede hacer Incluso... Incluso yo estoy confiando en que ZURRACO el que va a ganar ¿Que ZURRACO el que va a ganar? Eh, bueno, a René le acabo de dar un 3-stop ahora mismo ¿Tú crees? Sí, yo creo ¿Tú lo sabes? Acaba de pasar, manín No es cuestión de creencia Ah, es la que yo no estaba aquí Entonces... Bueno, eh... Yo creo que ZURRACO puede hacer el comeback René con los techchases, manín Es una cuestión de tranquilizarse Rotísimo, manín ¿Te gusta mucho René? Su estilo No Yo no sé si el personaje, yo no sé si el estilo Pero, o sea, ese tech de su rasgo estaba roto No lo vi, no lo vi No, 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 no... Va a ver Techchase otra vez Un man game Terrible que tiene René, manín Ven, pero... Vemos como él Approach con Shield Y cuando se lo hace por segunda A ver si acaso Está pendiente a eso Le hace un nero en su cara, manín Está moviendo costa Yo no me había fijado Yo muchas veces decía que él era malo Pero después de que Daniel me enseñó un clip de lo que vamos a poner en el video y ahora viendo tiene algo que es fácil sí pero se ve bien se está viendo bien es el main game marín el mayor y la facilidad de sí es una combinación demasiado demasiado bien favorito de rené es el mismo el running stop tú haces un spot de 8 algo y te hace un grab el dash attack de ese señor está roto lo que pasa que muchos fósforos muchos fósforos en portugués estamos aprendiendo no los no lo andan viendo manín pero por ejemplo uno que está afuera puede ver muchas cosas claro no no o sea por lo que yo estoy viendo revés está haciendo está consiguiendo lograr muy fácil es lo que te digo él hace un mix-up para los para los graves por ejemplo ahí su mirada santa porque ya le ha hecho mucho el logrado mira con el sol pero yo no digo porque ahí estaba castigando fuera más o menos un combo pero yo digo más en el de otra y es que lo usamos si es el mismo es el mismo como siempre bueno tuvo no cero no cero papi bueno para la próxima hora